Dinamita Un corte de Cholón Y como no estábamos grabando Le volaron dos cajones De cartuchos De Dinamita Paramos pescando Ajá Pero una parte Si se ve Puro encarnado Bastante al centro En Matam En Matam Este es un poquito Para recordar Cómo se ha creado San Antonio de Palo Ahora es centro poblado Con los alcaldes y sus elegidores Y ¿Qué más? La Rota Campesina ¿También hay acá? ¿En qué año se ha creado esto? En San Antonio Este año Ha pasado un periodo ya Dos años Tres años Tres años Se crea Se crea Ya Con eso estaríamos cumpliendo Todo De todas estas El nombre Para poder Para poder Para poder El nombre de San Antonio de todas ¿Por qué? ¿De dónde viene la etimología? En cuestión del nombre Bueno, en una asamblea Porque nosotros somos los que Comenzamos a nosotros En una asamblea se acordó Sin tomar El porqué Tan solamente acordábamos En ponerse a los puestos del banco No tiene Ni un significado No tiene significado No es un santo No es un santo No es un santo Se opuso ese nombre No es un santo Algún devoto de San Antonio propuso Y todos le aceptaron Quiero fijar Una parte de ese A ese nombre ¿Por qué no nos quedamos Con ese nombre? Cuando Pasa el aluvio En el 82 Ve Todos los que han visitado Vienen acá El lugar seguro Pero este era Hacienda Hacienda era Este lugar Ya Ya nos venía Con ese nombre Que encontramos también Usted que lo aceptaba bien Pues el nombre seguro No San Antonio No Así fue Así es San Antonio viene ¿Por qué pregunte? A cualquiera San Antonio Sí Ahora Ustedes están Fijándose En el título En el título Madre Juan En el título No Madre Juan Es el título De su terreno Pero San Antonio Es Así lo vean Por eso Con ese nombre No hacemos quedarnos Con ese nombre El nombre Es el título El santo Que era San Antonio Y por eso Lo ponen San Antonio No, no Sí, así fue El nombre que lo ponen Fue el auxilio Por eso Ahí teníamos San Antonio No hubo ni un porqué Pero lo primero Que se le ponga San Antonio Es para celebrar su riesgo Opa Yo soy el nacito Que he sido acá Por eso conozco San Antonio No se lo caminó Por eso conozco Pero hacer el camino De rodura Claro Usted viene En el 52 Si te va a conocer En la acción Así es Vente Hasta la acción De rodura Dice por favor Encuentra su mundo Ya 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 Ahí 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 el Participante Bueno Buenas tardes Eh También Este No me Me gusta a mí Averiguar Investigar Algunas cosas Desde el tiempo pasado ¿No? Entonces En esa averiguación Ya las personas antiguas Que ya Ya no existen Ellos me dicen ¿No? Que este era una hacienda ¿No? Eh Los dueños Eran los melgareos Entonces Ha pasado muchas Muchas décadas De tiempo De esos De los que han pasado Su generación ¿No? Y definitivamente Viene un hierno Que se llama Gonzalo Portella Él es el hierno Dice ¿No? Entonces Para ese tiempo Eh Como todos Todos los que Tienen hacienda Siempre tienen Su devoción ¿No? Y ellos tenían Un santo De San Antonio Entonces A la vez El río También Le habían puesto El nombre De San Antonio El río Entonces Pero el fondo Se llamaba Madre Fana Él lo pone Con título De Madre Fana Pero el lugar Ya se llamaba San Antonio Y el dueño Tenía su santo Que era San Antonio Y así Proviene Este nombre Y ya cuando Pues no Se funda Ya como Cacerío Centro Poblado Y a nuestras autoridades Claro No sin Sin averiguar Sin ver Porque ya Tenían esa El puente No termina Pero el puente antiguo ¿Cuál es el aniversario? Dije Pero el puente antiguo El puente antiguo El primer puente que se construyó Puerto Alegre ¿En qué año ha sido? A ver Puerto Alegre Los puentes fue Los puentes en la carretera principal El puente San Antonio Puente Río Blanco Puente Pues esos puentes ¿Qué años se han construido? El puente ¿El puente? ¿Cuál puente? El puente El puente El puente ¿La puente? ¿A dónde la roncerá? 2008 ¿Dicen? 2008 ¿El puente? ¿Y el aniversario? El noviembre ¿Qué fuente? El 7 de noviembre El 7 de noviembre ¿Dicen el aniversario? ¿Y cuantos años ya tiene? ¿De qué le parece? El milagro de San Antonio Primero como caserillo y después como centro poblado ¿Cuándo, cuándo? Sí, ya, la mitad, ya Ahí ya, ahí ya, ahí ya Ahí ya, ahí ya El milagro de San Antonio El milagro de San Antonio El milagro de San Antonio Como caserillo ¿Y luego cómo son los conceptos poblados? ¿En qué año? El 86 ¿Qué más? ¿De día? ¿En qué año? 2020 2020 Yo diría ¿Qué pasa? 2015 2015 2015 ¿Miguel? ¿Tiempo de un ¿Tiempo de un ¿Qué pasa? ¿De vida? ¿De vida a un toque al proyecto? ¿Llegó a la Municipalidad? ¿Llegó a la Municipalidad? Llegó a la Municipalidad de aceptar ¿Qué, qué, qué, qué? ¿O sea? la municipalidad así como ahora falta igual le ha dado dinero para que la municipalidad le ocurre así es ahora estamos preguntando de cuándo intervino de vida en el centro no hay más fechas 27 de noviembre 27 de noviembre otra entidad que tiene presencia acá es Provías Provías Nacional siempre va a trabajar de vez en cuando de vez en cuando sí, sí, sí para poder definir ¿por qué es el nombre de San Antonio de Padra? es un santo sí, es un santo San Antonio es un santo ¿cuánta la instalación de luz? ¿en qué año? ¿en qué año llegó la luz? ¿en qué año? ¿qué año, cuánto? ¿cuánto? 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 ¿Había 20? ¿Cómo se puede? ¿Ya pasabas en esta zona? ¿No? ¿Hasta acá estarán unos 10 o 10? ¿Hasta San Antonio había carreteras? ¿Había? ¿Me parece que lo he hecho? ¿Había 20? ¿Había 20? ¿Había 20? ¿La luz? ¿En qué año llegó? ¿Había 15? ¿En qué año se creó? 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 ¿Quién lo construyó la carretera, doncito? ¿Quién hizo la carretera? La carretera, ¿quién lo hizo? Porque hasta Crisnejas lo hizo el proyecto especial Alto Guayaga. La carretera, ¿teónde voy a responder yo? Ya. ¿Ya? Cuando no trabajaba para el Cholón, en el 96, ya venimos gestionando, ¿no? Para esta carretera. Entonces, como estaba destacada la base militar en Crisnejas, el equipo de Fujimori, le le da la autonomía al ejército, un millón de soles y la maquinaria más que le dio el chino. Ingeniería militar era. Y de Crisner hasta Batango, trabajó la ingeniería y el ejército, entonces la cartel incluía. ¿El ejército? El año 2012 es cuando une con Huacachupo, es cuando une con Huacachupo, pero acá es el 98, pues sí, 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 ingeniería militar. Sacaron todo, pasó el aluvión, a los sobrevivientes lo pusieron acá y entonces ya ahí lo ponen con el nombre de San Antonio. A los reubicados acá. ¿A los 82 hubo un aluvión? Sí, sí. Lo llenó al Guayaga. ¿Esta historia? Este aluvión lo llenó, lo llenó al río Guayaga. Afectó Uchiza, en Uchiza afectó Cruz Pampa, Chontayaquillo, a la derecha Jorge Chávez. Toda esa zona. Toda esa zona. Los animales pasaban en unas pequeñas islas palizadas, todavía mugiendo, en caso de ganar vacuno, por ejemplo. Así pasaban. Así pasaban. Sí. Qué bonito saber la historia, ¿no? Qué bonito que hay pasado. Qué bonito que hay pasado. Qué bonito que hay pasado. Ya. ¿Y qué año, eh? 1982. 82. Acá vamos a ver una línea de tiempo. De las cosas, de los acontecimientos que están pasando desde 1982, ¿no? Acá en San Antonio de Padova. ¿Qué más? A ver, ¿cuándo, de qué años ha sido la carretera acá? Innaurada. ¿Qué años pasó la carretera? Conozco un poquito los puedo participar. Claro, claro. Buenas tardes, señores de De Vida. Buenas tardes, señores. Vamos a hablar un poquito de la carretera. La carretera, el año de, a inicios del 60, con el primer gobierno de Belaunde, llega a Huacarchuco. De ahí sube a la altura a la mina de Acutambo, por la mina. La intención, la proyección era de hacerlo llegar de Huacarchuco, todo Cholón a Uchiza. El tema fue que vino la revolución de Juan Velasco Alvarado, de 1968, y ahí quedó paralizado. Pero de ahí para adelante, todas las municipalidades de Huacarchuco trabajaban poquito, poquito, poquito para acá, rumbo a la selva, de acuerdo a las posibilidades. Pero en aquellos tiempos, pues, la carretera se construía con barreta, con carretilla, con palana, con pico, y así. Y cuando se llegaba a Rocas, se perforaba con taladro de martillo, manual, nada, todavía no. Simplemente se hacía los huecos con comba y cincel, ¿ya? Y cuando ya había trocha, ya por atrás venían los tractores a orugas mejorando. Y luego ya venían los bolquetes afirmando. En los bolquetes ya venían los taladros de martillo, lo que se ha utilizado en esta ruta de Uchiza-Huacarchuco ya hace 11, 12 años atrás. Así es parte de la historia, como llega, ¿ya? Como llega a Castro. Pero esta carretera, yo de niño, hace más de 50 años, escuchaba hablar de cuatro carreteras de penetración de la costa a la selva. La carretera Uchiza-Huacarchuco-Tocache. La carretera de Trujillo-Pataz-Xunté-Tocache. La carretera de Trujillo-Pataz-Tayabamba-Hongón-Michollo-Tocache. Y esas, ya están hechas dos, está hecho Uchiza-Huacarchuco-Tocache, está hecho Tayabamba-Xunté-Tocache. Y falta empalmar más o menos 15 kilómetros, en lo que es de Hongón a Pólvora, por el río Michollo. Falta un pedacito, eso le corresponde a San Martín. Y la otra carretera de penetración Salaberre-Juanjuy, eso sí les digo, por Dios, eso está más verde que cualquier fruta que nunca va a madurar. ¿Por qué? Por dos temas. El tema del Parque Nacional de Laviseo y el Gran Pajatén, que está en esa zona. Eso es un entrampamiento que, bueno, hay maneras, hay salidas, sí. Pero como no hay la decisión política de los que nos gobiernan, pues simplemente ahí va a seguir durmiendo en el sueño de los justos. Es parte de la historia de la carretera, me estimamos. Agradecer también, mira, un poco más de historia y debemos hacer saber a los que están creciendo, ¿no? En San Antonio y que no se muera esa historia que los antepasados, lo recuerdo muy bien, él lo ha vivido. Yo sé que es desde esta zona, lo ha vivido desde mi vida, ¿no? Todas esas situaciones que se han dado en esos años, ¿no? Entonces, ¿qué año? Entonces pasó ya la trocha por acá. La trocha por acá pasa ¿cuándo? Hace doce años más o menos, ¿no? En el segundo periodo de Don Miguel Herrada. ¿Por qué se hizo realidad este tramo? No, porque se venía el primer centenario de la provincia de Marañoso, capital Huacrachuco, y se venía el primer centenario de Uchiza. Entonces, se reunieron las tres municipalidades, Huacrachuco, Cholón y Uchiza. Vamos a hacerlo realidad este tramo carretero, porque solamente la municipalidad de Cholón trabajaba de acuerdo a sus posibilidades, con el respaldo poquito de Huacrachuco, un poco del gobierno regional. Recordemos que un tractor oruga nuevecito, cero horas trabajadas, vino acá, más arriba, y un derrumbo vino sobre la máquina y se lo llevó al fondo del río. Vinieron del seguro a ver y no pudieron hacer nada para rescatarlo, al fondo del río. Es una máquina, es una pérdida que hubo. Pero la decisión de la municipalidad con el gobierno regional, que estaba decidido a apoyar, el gobierno regional de Huánuco le dio fuerza a esto. En esos tiempos, la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, apoyó con mil galones de petróleo. Pero yo sé que llegaron hasta Uchiza solamente 300. ¿Dónde se quedó los 700 galones? Sí, cierto, ¿verdad? No llegó para esta parte. Así es como se hizo realidad y la inauguración de este puente, de esta carretera, perdón, fue en el centro poblado de Santa Rosa de Oso. Nunca, nunca, yo les dije eso y les digo ahora, nunca, nunca, nunca más en este tramo carretero se va a volver a ver tanta camioneta, tantos motos lineales y todo eso por una inauguración. El día que se ha asfaltado esta carretera, porque así va a ser, porque esto es parte de la interoceánica centro, de las nueve interoceánicas que hay en el Perú, ya están hechos dos, la norte y la sur, y esto es parte de la centro, la más corta al Brasil. Pero, bueno, en fin, no va a haber tanta movilidad porque ahora las carreteras, es otra realidad, pues es otros tiempos, pero así ha sido. Me encuentro en estos momentos en el centro poblado de San Antonio de Padua. Aquí están los técnicos de vida, referente al proyecto café, que están en una reunión con los productores. Aquí, en San Antonio, será una de las subsedes del séptimo concurso regional de café, que estamos organizando como programa radial y televisivo Hablemos del Campo. Unos instantes más estaremos conversando con el alcalde también, el señor Belisario Lenin Martínez, quien, pues es una persona muy motivadora, muy entusiasta, muy dinámico, de lo cual yo estoy muy, muy satisfecho, muy contento de contar con esa clase de autoridades, que se preocupan por su gente. Hay muchas cosas que hay que hablar por acá. Volvamos al interior para poder seguir escuchando. Gracias. ¿Ya se emocionó? ¿Ya se emocionó? Por acá viene. Por acá viene. ¿Quién más está por acá? ¿Hasta arriba? Más encima de Jorge. Ábrele, ábrele, ábrele. Ábrele, ábrele. ¿Qué más hay? Hay que ayudarle. ¿Qué más está por ahí, vecinos? La ruta. Por ahí, el pionista. El pionista. El pionista. ¿Para acá? El pionista. ¿Aca? O sea, acá donde hace frío ya. Ahí hace frío. Ahí hace frío. Ahí está donde la ruta. ¿Se atiende? ¿Qué más? Ahí acaba esa ruta, ¿no? No. ¿Hay más o qué? Llámame más oye. ¿Y buttonpasarás? ¿The rusía de Puerto Rico? ¿Cuanta tiempo es estar ahí? Buenas tardes a ver. ¿Tres arturos? ¿Tres arturos? ¿Tres arturos? ¡Tres arturos! Son trillizos. Trill IRS. Su libre. A ver, un fuerte aplauso para el amigo Pablo. A ver, su chaco es lo que hace. Por un tal, el Macario se quiere comentar ahora. ¿De Misael? ¿De Misael? ¿De Misael? ¿De Misael? ¿Por dónde es cierto de Misael? ¿Puerta ley? ¿Puerta ley? ¿Puerta ley? ¿Puerta ley? ¿Puerta ley? ¿Puerta ley? ¿Cuántos grandes lees? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuántos de los gatos? Ya. ¿Está bien? ¿Esto es una preferencia? ¿Está bien, no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Con un Google Maps? ¿Se acuerdan? Vamos a pasar con lo siguiente. Lo que es el Ben Heurel, este diagrama. Ahí vamos a saber qué instituciones están trabajando, lo que es el San Antonio. Así como nosotros de vida. Hay otras instituciones más que vienen apoyando acá al Centro de Poder de San Antonio. Ustedes van a decir qué instituciones, ya. Mira. Dentro del redondo va a ser los que están permanentes. Como de vida, todo este año. Otras instituciones entran y se van. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué instituciones se quedan acá? ¿Solamente de vida? La de vida. 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 ¿Qué instituciones más? ¿No hay más? La de cultura. ¿Pensión 65? También. ¿Programos frutos? También. ¿Vasos de leche? También. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Una más? ¿Una más? No hay más. No hay. No hay. ¿Comedor popular de vista? Sí, sí, sí. Hay que hacer instituciones también. Hay que recalcarla, ¿no? ¿Quién tira? Una pelea. ¿Comedor pelea? Chao. ¿Comedor? 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 ¿Todo ahí tienen? ¿Comedor para Madrid? ¿Comedor de cost ADLêmica? …P Fangitte. ¿Pero hay? —No. No te gusta. —No. ¿Cuál es el colegio? Primaria y secundaria Primaria y secundaria Ya, otra Todos, todos En tres horas Acá, en tres Ya, ¿qué más? Cenaza, atención ¿Qué viene? Tampoco No pasa nada, Cenaza No viene, ¿no? O si no, si no trae Cállate, puede traer la gaseosa Para todos ¿Ya? Van de la presa Sí Y también vamos a pasar un poquito Un croquis de San Antonio de Padua Un mapeo Para saber ¿Dónde están? ¿Valeó bien? De aquí, de aquí Están cerca Un plan de trabajo Cada vez ¿Está bien? A ver, un voluntario que me salga a dibujar Porque A ver, usted va a ir a ver Ven, ven, ven A ver, ven A ver, acá en este croquis Acá me dibujan Más o menos No a la perfección Más o menos Mi chacra Mi chacra Y de tus vecinos Pero usted conoce Para guiarnos La carretera principal La carretera principal Para poder guiarnos La carretera y el río Chantallaco La carretera y el río Mira, pues, pueden guiarnos La carretera y el río, ¿no? Bien, señor Vamos, señor Gracias.